Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como un incienso ante tu altar. Que mi oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como el incienso ante tu altar. Que una oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu presencia, viva en el altar. Mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. Una voz clama en el yermo, preparando los caminos a Dios. Su verbo proclama su gloria, y aquellos que creen la verán. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, Nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. El Espíritu está sobre ti Jesús, la buena nueva nos pobre estáis, La libertad al cautivo, la luz a los ciegos dais. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, con alegría participamos de la Santa Misa. La alegría del Adviento nos envuelve ya en la espera del Señor que viene para darnos toda clase de bienes. Y ese Adviento se vive en cada misa que celebramos. También ofrecemos la Santa Eucaristía en acción de gracias por favores recibidos en Silvia Orellana de García. También en acción de gracias a Dios por favores recibidos en Geisy Mercedes Rivas Escobar. Asimismo, en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Lucía Fernanda García. También ofrecemos la Santa Misa pidiendo al Espíritu Santo y a Nuestra Señora de Guadalupe por la salud de Judit Pleités. Y con ella encomendamos a todos los enfermos, suplicándole al Señor les conceda a todos la salud. Asimismo, ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos Sebastián Rubio Meléndez Pérez Romeo Evelio Gutiérrez Lazo María Francisca Sánchez Bonifacia Marta Flores Luis Humberto Moreno Calderón Miguel Ángel Flores Durel Polidecto Medrana José Antonio Alvarado José Guillermo Martínez Santos Matías Godínez Marta Grande Jesús Grande Tomás Grande Jesús Artiga Grande Francisca de Andrés Y con ellos encomendamos a todos los difuntos, suplicándole al Señor les conceda la gloria de sus santos en el cielo. Y también presentamos ante el altar del Señor las necesidades de todos, las preocupaciones, como los proyectos e intenciones de todos y cada uno de los aquí presentes, como también de cada uno de nuestros hermanos que están unidos a nosotros participando de la Eucaristía a través de los medios. Comencemos nuestra celebración purificándonos, con humildad consciente de nuestras debilidades, con sincero arrepentimiento pidamos el perdón de Dios. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, quienes sean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, concédenos, Señor, Dios nuestro, permanecer alerta a la venida de tu Hijo, para que cuando llegue y llame a la puerta, nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos, y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones, y el juez de pueblos numerosos, de las espadas forjarán arados, y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos, míranos con bondad y estaremos a salvo. Ven salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Nos diste tu palabra, nos diste tu palabra, es firme nuestra espera Y demostras tus huellas, sabemos que vendrás Ven, ven Señor Jesús Ven salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz Ven salvador, ven salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún Se le acercó un oficial romano y le dijo Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho Él le contestó, voy a curarlo Pero el oficial le replicó Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Cuando le digo a uno ve, él va Al otro ven y viene A mi criado hace esto y lo hace Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos comenzando el Adviento Es esta la primera semana Ayer fue el primer domingo de Adviento Y ahora lunes de la primera semana de Adviento Adviento viene de la palabra latina Advenimiento Que significa llegada Y es que es un tiempo, cuatro semanas Que la iglesia dedica Para prepararnos A la llegada del Señor Y la mejor manera de prepararnos Es como una actitud de oración De penitencia De purificación De ahí que la iglesia adopte el color morado Para significar esa penitencia Pero no es una penitencia Como la de la cuaresma Que antecede a la muerte de Cristo Sino que esta penitencia Tiene la connotación No de dolor Sino de alegría De Cristo que viene Y que nos preparamos para su venido Como cuando van a ser un niño La familia se alegra Y prepara todo Sacude la casa La dispone de la mejor manera Para aquel acontecimiento feliz Pues esa es una imagen De lo que deberíamos hacer A nivel interior Prepararnos Para recibir al Señor El Adviento Como también la cuaresma Son tiempos de preparación El Adviento Nos prepara para la venida del Señor La cuaresma nos prepara Para la muerte del Señor Y ambos son caminos Itinerarios Son caminos Que nos llevan A un Punto determinado Importante Que nos transportan En la mentalidad judía Los caminos Conducen A un punto De forma Directa De la mejor manera Y representaban Desde antiguo Los caminos Como una flecha Que está dirigida Hacia un punto A diferencia de los griegos Que Los caminos Sobre todo hablando Del tiempo Los veían como círculos Porque se repiten Los tiempos Se repiten Según ellos Según los judíos No El tiempo Va a una finalidad Es un camino Entonces Este tiempo De Adviento Es un camino Camino Al encuentro Del Señor Que viene Y esta es la figura Dicho esto Podemos Comprender mejor Por los textos Que se nos acaban De leer De la Sagrada Escritura Y que se nos seguirán Leyendo En Adviento Vamos A leer mucho El profeta Isaías Que nos va a hablar En sentido profético De la venida Del Señor Y el Santo Evangelio Nos va a presentar Escenas Que muestren El cumplimiento De la profecía Antiguo De lo que Isaías Había anunciado Entonces Ahora El profeta Isaías Se presenta Diciendo Que él es Hijo de Amoz Y Que ha tenido Una visión Acerca De Judá Y Jerusalén En días futuros Dice El monte De la casa Del Señor Será elevado En la cima De los montes Encumbrado Sobre todas Las montañas Y hacia él Van a confluir Todas las naciones Esta es la visión Que tiene el profeta ¿Cuál es Ese monte De la casa Del Señor? Es El monte De Moria Donde Abraham Ofreció Su sacrificio En principio La víctima Iba a ser Su hijo Isaac Pero en el momento De ofrecerlo Dios no lo permite Y le presenta Un corderito Ese es un monte Santo Sagrado Es el monte Sion Es el monte De Jerusalén Allí El pueblo De Israel Va a ser Su ciudad La ciudad De Jerusalén La ciudad Principal La ciudad De la paz La ciudad De Dios Estará en torno A ese monte Y sobre el monte Estará El templo Del Señor Entonces El monte Significa El templo Y Dice Que Van a acudir A ese lugar Todas las naciones Esta es la profecía Es un monte Pequeño En realidad Una Elevación Modesta Pequeña Pero su importancia Es muy grande Por eso dice Que estará por encima De todas las montañas Por altas que sean Esta es más alta Porque esta toca El cielo Dios ha venido Y habita En su templo Y el mismo Nos da la ley Que Que viene Del templo Viene de Dios Por eso a el Acudirán Pueblos numerosos Y van a decir Vengan Subamos Al monte Del Señor A la casa Del Dios De Jacob Para que Él nos instruya En sus caminos Y podamos Marchar Por sus Sendas Porque De Sion Saldrá La ley De Jerusalén La palabra Del Señor ¿A qué se refiere Esta profecía Propiamente hablando A Cristo Jesús? Va a tener Su pleno cumplimiento En el Señor Jesús Que viene Del pueblo judío El Santo Evangelio Que se nos acaba De proclamar Del capítulo Octavo De San Mateo Nos presenta A Jesús Entrando A la ciudad De Cafarnaún Esta es una De las ciudades De Galilea Que está A la orilla Del mar De Galilea Y bueno Allí tiene Lugar Una escena Muy particular Porque Un militar Del ejército Romano Precisamente El encargado De la ciudad De Cafarnaún Un centurión O sea Que es Es jefe De cien soldados Se acerca Al Señor Es un hombre Pagano Extranjero Él está allí Porque es un Empleado Del Del César Y Dirigiendo A este grupo De soldados Y sin embargo Va con Jesús Y le dice Señor Tengo en mi casa Un criado Que está en cama Paralítico Y sufre mucho Le pide Que le cure Al criado ¿Qué significa esto? Que tiene fe Que ha visto En Jesús A Dios Porque sólo Dios Puede curar El Señor Le contesta Vayamos a curarlo Con esa solicitud Con esa bondad Con esa amabilidad Que caracteriza Al Señor Inmediatamente Está dispuesto A ir a la casa De este Hombre Pero El oficial El militar Le dijo Señor Yo no soy digno Que entres En mi casa Con que digas Una sola palabra Mi criado Quedará sano Porque yo también Vivo bajo disciplina Y tengo soldados A mis órdenes Cuando le digo A uno Ve Él va Cuando le digo A otro Ven Él viene Y cuando le digo A mi criado Hace esto Lo hace ¿Qué significa Esta respuesta? Una profunda humildad Ciertamente Al decir No soy digno Que entres Bajo mi techo Pero más que eso Significa fe Ha reconocido Que Cristo Jesús Es El Señor Dios De los cielos Encarnado Tiene fe Por eso Le dice Que basta Que lo diga De palabra Es la palabra De Dios Que lo puede Todo Así como el profeta Había dicho Que de Sion Iba a salir La palabra Que iba a iluminar Que iba a indicar La senda Para todos los pueblos Todos los pueblos Aquí se está dando Porque este hombre Ha venido De otro país Ha venido De la capital Del imperio Y Se ha encontrado Con la palabra Encarnada La palabra De Dios El verbo Hecho hombre Cristo Jesús Y le pide Que esa palabra Cure A su criado Cuanta fe Y entonces El Señor Admirado Dijo a todos Los presentes Que le seguían Yo les aseguro Que en ningún Israelita He hallado Una fe Tan grande Lo que significa Este elogio Y vaya que el Señor No es abundante En elogios Si Expresa Elogios Pero a las personas Que lo merecen Como cuando Le avisan De la muerte De Juan el Bautista Va a expresar Palabras Elogiosas También Por supuesto Sobre la Santísima Virgen Pero no es que A todos Anda elogiando No Y ahora Ha dicho Que en este hombre Ha encontrado Una fe Más grande Que en cualquiera De los israelitas Y luego Es muy importante Como va a concluir Sus palabras El Señor Cuando dice Les aseguro Que muchos Vendrán de oriente Y de occidente Y se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Si Porque este Acontecimiento Y la curación A distancia Que hace Del criado Del centurión Tiene Una proyección Mayor Está hablando El Señor De la salvación Ya no solo De la salvación Diríamos De la vida Humana Temporal Que en este caso Será en favor Del criado Del centurión Si no Van a venir De todas partes De oriente Y del occidente Quiere decir De los distintos Rumbos cardinales Del mundo entero Para sentarse Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Sentarse Significa Ir al banquete La salvación Es el cumplimiento De la profecía Ahora se cumple En Cristo Jesús Él va a abrir La puerta Del cielo Para que todos Podamos Entrar Esta es la alegría Que nos embarga Desde el primer día De Adviento Cristo que viene Para salvarnos Ahora bien Amadísimos Es importante Que nos dispongamos Y que tomemos Las actitudes Propias Del Del cristiano Para recibir Al Señor La figura Del centurión Nos Alecciona Porque Este hombre Se ha puesto En camino Se ha puesto En camino Y ha ido Al encuentro Del Señor Y lo ha hecho Con fe Y con humildad Y lo que hace Es una Verdadera Oración Pidiéndole Al Señor Su gracia En favor No de él Sino De su criado Porque La caridad No está Limitada Por condiciones Sociales Que porque Es de menor Condición Suya Que él Era jefe Militar Que porque No es De su familia No Él está Preocupado Por su Criado Es un Hombre Bueno Es un Hombre Caritativo Pues esa Tiene que ser Nuestra actitud También Ir al Encuentro Del Señor Caminar Hacia Él Purificándonos Como hemos Dicho Haciendo una Buena Confesión Y Con una Actitud Humilde De fe Con caridad Y en oración Y en oración Este es tiempo De oración Es tiempo Santo ¿Por qué es santa? Porque es tiempo De gracia Es tiempo De oración Es tiempo De conversión Y de Santificación Que el Señor Nos ayude A vivir Intensamente Con fe Con amor Gratitud Y pureza De alma Este tiempo De adviento Preparándonos Para el Encuentro Del Señor Que así sea Nos ponemos De pie Hermanos Y elevamos Nuestra oración Al Señor Para que la Venida de Cristo Sea siempre El único Fundamento De la esperanza De la iglesia Roguemos Al Señor Te rogamos Señor Óyenos Para que todos Los hombres Superen La tentación De creer Que con sus Solas fuerzas Pueden encontrar El sentido De la propia Vida Roguemos Al Señor Te rogamos Señor Óyenos Pidamos Pidamos Por nuestros Hermanos Difuntos Sebastián Rubio Meléndez Romeo Ebelio Gutiérrez María Francisca Sánchez Bonifacia Marta Flores Luis Humberto Moreno Miguel Ángel Flores Poledecto Medrano José Antonio Alvarado José Guillermo Martínez Santos Matías Godínez Marta Grande Jesús Grande Tomás Grande Jesús Artía Grande Francisca De Andrés Y por todos Los difuntos El Señor En su bondad A todos Conceda La alegría El gozo Y la gloria Del cielo Roguemos Al Señor Te rogamos Señor Óyenos Padre Santo Infinitamente Misericordioso Escucha Nuestra oración Y bendícenos Todo te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Esperamos Señor Tu venida Tu venida En torno Al altar Presentamos El pan Y el vino Te esperamos Maranacá Presentamos El pan Y el vino Te esperamos Maranacá Bendito sea Señor Por este pan Que nos das Nosotros forjamos La tierra Y tu pan De vida Nos das Nosotros forjamos La tierra Y tu pan De vida Nos das Esperamos Esperamos Tu venida Tu venida En torno Al altar Presentamos El pan Y el vino Te esperamos Maranacá Presentamos El pan Y el vino Te esperamos Maranacá Bendito sea Señor El vino Tú nos lo das Es fruto De la vida Y el trabajo Nos das A beber Salvación Es fruto De la vida Y el trabajo Nos das A beber Salvación Esperamos Señor Tu venida Tu venida En torno Al altar Presentamos El pan Y el vino Te esperamos Maranacá Presentamos El pan Y el vino Te esperamos Maranacá Oran hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro Bien Y el de Toda Su santa Iglesia Que te sean Agradables Señor Nuestras humildes Súplicas Y ofrendas Y puesto Que no tenemos Méritos En que apoyarnos Nos auxilie El poder De tu benevolencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado Desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Eterna Para que cuando Vengan de nuevo Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes Prometidos Que ahora En vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito Bendito Que viene En nombre Del Señor Osana En el cielo Osana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Han esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Celebra ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Luis Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Sebastián Rubio María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Oscar Los Beatos Rutilio Cosme Manuel Y Nelson Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A las divinas Enseñanzas De nuestro Señor Con la alegría Inmensa De ser hijos De Dios Porque el mismo Nos lo ha merecido Digamos todos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Le dejo Mi paz Le doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Démonos como hermanos Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mal Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mal Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado El pecado El pecado Del mundo El pecado El pecado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, ven tú. 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 Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Oremos, Señor, haz que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos, con los que tú nos enseñas, ya en nuestra vida mortal, a descubrir el valor de los bienes eternos, y a poner en ellos nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María de la Esperanza Mantén el ritmo de nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera Nos diste al esperanza Nos diste al esperado de los tiempos Mil veces prometido en los profetas Mantén el ritmo de nuestra esperanza Y nosotros de nuevo deseamos Y nosotros de nuevo deseamos Que vuelva a repetirnos sus promesas Santa María de la Esperanza Mantén el ritmo de nuestra esperanza Mantén el ritmo de nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra esperanza Y nosotros soñamos Y nosotros soñamos con su vuelta Y nosotros soñamos con su vuelta Queremos la llegada de su reino Y nosotros soñamos con su vuelta Queremos la llegada de su reino De nuestra esperanza Mantén el ritmo de nuestra espera Eneste caminar Señor, te damos gracias por toda tu bondad Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día Que Dios y la Virgen guíen tu camino Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida Vamos, trabajemos codo a codo Vamos, trabajemos codo a codo